Creo que nos quedan cuatro partidas. A si te asientas, tío, es muy fácil subir este bicho. Muy, muy, muy fácil, eh. Está bastante roto, las cosas como son. Y tampoco es que no salga un gran counter. ¿Qué counter es el de Berry? Un tanque, tal vez, ¿no? Entra, entra, entra. Está dragodina. Hombre, si se dejan ganar, tío, no tiene que dar por mucho gracia. En fin. No sé. Te curo. Oh, bof. Curación, bof. Qué vaidad, tío. Qué vaidad. Tic, touj, gitara. Tic, tío. Me han lanzado la salchicha Me han lanzado la salchicha a mí en plan de No, no te mueras, amigo Avanza, avanza, Sugar, sin miedo, sin miedo Sin miedo Ahora yo así, y te curo Te curo 3.000, tío, es que ha desagerado Bueno, me sacrificé por el equipo Ni tan mal Qué fácil, tío Qué fácil de ganar esto, de verdad Mira, un Berry, por fin un tocado contra un Berry, tío Hostia, se me ha quedado pillado A ver qué tal Porque tiene un doble cura también Eso es un problema Vaya, no te he podido curar It's gonna be a speedy ride Tío, adiós Dios como Kuro tío, que barbaridad, que barbaridad como Kurama, que barbaridad. No se puede bajar la BB, que barbaridad, que barbaridad, que barbaridad, es una locura, ¿eh? Vale, Lily, Buzz y Colt. Navy Champion, ahí está y ahí, no es como va en este monthly final, ¿eh? Ha, ha, ha. Ah, pero es que es una locura Es que encima todos se meten dentro del Del helado, tío, es que es maravilloso Uh, me he matado Está de dolor Él está quieto, tío Que gana Qué gana No entiendo nada de este juego, tío Qué locura Qué locura Facilísimo Pero fácil, 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 ¿eh? Creo que ha sido el Brawl más fácil que hemos subido desde Jackie, diría yo, ¿eh? Qué locura, tío Gigi, ¿eh?